¿Cuáles fueron los puntos que dirías hay que remarcar después de los comicios de ayer? Bueno, a nivel provincial está claro, digamos, quién ha sido el ganador y bueno, ese triunfo holgado y por una muy buena diferencia, creo que dispara y lo pone en escenario, digamos, Hermes Biner como un futuro candidato presidencial. Hay que ver ahí, digamos, cuáles son los acuerdos, alianza que teje el FAP, el Frente Amplio Progresista, con el otro socio que aparece en ese escenario que es la UCR con un ganador también claro en Provincia de Mendoza como Cobos. Hay que ver, digamos, para el futuro faltan dos años todavía, pero se empieza, como decías bien vos antes, a bosquejar, no a definir, lo que puede aparecer en el escenario electoral para el 2015. Y después, bueno, la ratificación de Delcel como una figura en ascenso dentro de la provincia y el derrumbe, no digo definitivo, pero sí muy preocupante del peronismo en Santa Fe con un candidato que era de peso como Jorge Oveig, ese gobernador de la provincia y no ha podido perforar, digamos, ese porcentaje, ese magro porcentaje que había sacado en las PASO y bueno, ahí también viene todo un replanteo, una discusión de qué es lo que va a ser el peronismo de Santa Fe, si es que alguna vez quiere volver a gobernar la provincia. Un dato concreto, hay dos datos que me parecen interesantes. Uno es el resultado de la elección en toda la geografía santafesina, porque gana la lista de Biner en todos los departamentos, menos 9 de julio, que gana Delcel. Como en las primarias, ahí se repiten los guarismos y bueno, determina o la lectura que uno puede hacer es que ese voto, digamos, que captura Delcel es precisamente lo que antes del peronismo ganaba en todas esas... El centro-norte. El centro-norte, digamos. Históricamente esa era la pelea, el socialismo, el radicalismo, lo que era, digamos, lo que es el frente progresista, lo que era la alianza antes, siempre el fuerte había sido Rosario del Sur y el peronismo ganando del centro-norte y eso le alcanzaba, digamos, para retener el poder en la provincia. Me parece que la aparición de Delcel en escena desconfigura ese escenario a favor del socialismo y del frente progresista y también con el agregado de un armado político del peronismo que no termina de convencer al grueso de la ciudadanía y bueno, evidentemente hay errores en la construcción política y en la forma en que se fue manejando la estructura, digamos, del poder dentro del peronismo en Santa Fe que le hace perder elecciones. Claramente es más un problema del perro que del collar, porque, a ver, Rossi sacó el 10% de los votos y decían, no, no, el problema es Rossi, que espianta votos. Vino Bay, dos veces gobernador, con una muy buena segunda gestión y sin embargo saca el 22, muy lejos de ser competitivo. A ver, voy a esto, es el kirnerismo el que no terminó de enganchar en Santa Fe. Sí, sí, exacto. Obey termina sacando 12 puntos más que Rossi en las elecciones del 2009, pero me parece que lo que cambia acá y la novedad política dentro de lo que es el peronismo es que las decisiones trascendentales o fundamentales para ese espacio ya no se toman más en Santa Fe, que ha quedado visto con la conformación de la lista sin ser peyorativo con los integrantes de esa lista. Me parece que, bueno, eso marca todo un estilo, una nueva impronta y que el peronismo tendrá que redefinir a futuro, a ver cómo hace para volver a tener chances de ser alternativa de poder. Hasta ahora, y quedó demostrado tanto en las primarias como en las elecciones de ayer, que esa construcción política fracasó.